Buenas a todos. Desde UNED hemos preparado una nota sobre reciclaje de paneles fotovoltaicos, que es un tema que hemos visto que hay cierto desconocimiento en el sector. Lo primero de todo, tenéis que saber que el reciclaje de paneles fotovoltaicos es una obligación en España, al considerarse residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo segundo, el reciclaje es perfectamente viable. Hay instalaciones industriales en Europa que reciclan más del 95% en peso de los paneles. Así que ya sabéis, la fotovoltaica también se recicla.